Lo prometido es de uno. Señores y Azteca, con nosotros la pareja de película y también en la vida real. Aislinn Derbez, Mauricio Ockman, bienvenidos y aplauso otra vez porque la película Hazlo como un hombre, Hazlo como un hombre ha roto récords en México, lleva cuatro semanas en taquilla. Tres semanas. Tres semanas. Tres semanas en taquilla. Y es la tercera película más taquillera en la historia del cine mexicano. Y eso realmente es un aplauso para ustedes. La verdad es que estamos muy contentos porque sí, es una película que está rompiendo récords, que es una película que se hizo para romper prejuicios y está rompiendo récords. Entonces estamos muy contentos por eso. Ay, muchachos. Ojo, perdón, ojo, se estrena mañana en los Estados Unidos. El día primero de septiembre. Bueno, el primero de septiembre se le da un estreno, pero hay preestreno desde hoy jueves. Desde hoy hay en la sala. Entonces volvamos para que nos agarren. Sí, hoy. Vayan al cine hoy. Mira, tú sabes cuántas veces yo he dicho ¡Hazlo como hombre! ¡Hazlo como hombre! ¡Hazlo como hombre! He dicho muchas veces esa frase, pero estoy feliz que nos visiten aquí en Suelta y qué rico verlo, se los dije tras cámara, como pareja y trabajando en el cine. Es rico trabajar con la esposa, es rico trabajar ustedes juntitos. Estuvo muy divertido. Además nos toca ser hermanos en esta película. Imagínate eso. Y veníamos regresando a La Luna de Miel, entonces eso fue como complicado para el director, porque estábamos pues entre escena y escena, pues ya sabes. Acaramelando. No, a ver, no, son hermanos. ¡Suéltense! Sí, 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 ahorita que digas. ES UN MENSAJE POSITIVO, QUE MENSAJE POSITIVO, ES UN MENSAJE POSITIVO, PERO ES COOL PORQUE TRABAJAN JUNTOS, PERO A LA VEZ, Ustedes son dueños de una PRODUCTORA TODA MADRE, ENTERTAINMENT QUE PRECISAMENTE TIENE SU AFAN DE ENTRETENER, PERO ENVIAR UN MENSAJE POSITIVO, QUE ES LO QUE VAMOS A VER EN ESTA PELÍCULA. EXACTAMENTE, TIENE UN MENSAJE MUY PODEROSO, QUE ES SUPER IMPORTANTE, SOBRE TODO EN ESTA ÉPOCA EN LA QUE ESTAMOS VIVIENDO, CON TODO LO QUE ESTÁ PASANDO, ES UN MENSAJE DE, MÁS ALLÁ DE TOLERANCIA, ES SOBRE EMPATÍA, CREO QUE TENEMOS QUE CAMBIAR LA PALABRA TOLERANCIA POR EMPATÍA, Y POR ACEPTARNOS, Y POR DARNOS CUENTA QUE NUNCA NOS VAMOS A ENTENDER, NUNCA VAMOS A PODER ESTAR DE ACUERDO, PERO NO SE TRATA DE ENTENDERNOS, SINO DE RESPETARNOS, DE ACEPTARNOS, DE ESTAR BIEN CON NUESTRAS DIFERENCIAS, VIVE Y DEJA VIVIR, TODOS ESTOS MENSAJES MUY PODEROSOS TIENE ESTA PELÍCULA, EN MÉXICO NOS HA DICHO UNA CANTIDAD DE GENTE QUE LES HA AYUDADO EN SUS VIDAS, CON SUS FAMILIAS, A SALIR DEL CLÓSET, GENTE ASÍ DE GRACIAS ESTA PELÍCULA. O A BAJARLE LOS RAILITAS AL MACHISMO. QUE LLEVARON A LOS PAPÁS, A LA FAMILIA, QUE DICEN QUE LOS PAPÁS Y LA FAMILIA FUE COMO PARA QUE VEAS LO RIDICULO QUE ESÁN. ESÁN. ESTABA VIVIENDO EL TRAILER, LA VERDAD QUE ESTÁ GRACIOSÍSIMO, SE LO RECOMIENDO, YO SE QUE LES VA A IR MUY BIEN, AL IGUAL QUE EN MÉXICO. Y VEO TU PERSONAJE ESE DE UN HOMBRE HOMOFÓBICO, SUPER MACHISTA. PERO EN LA VIDA REAL TENGO ENTENDIDO QUE NO ERES TAN MACHISTA Y QUE DEL CONTRARIO CUANDO ESTÁS EN LA CASA ERE EL QUE REALIZA LAS LABORES DE HOGARES, VERDAD ESO? NO, EN LA CASA TENGO LA ÚLTIMA PALABRA. SÍ MI AMOR. SÍ MI AMOR. SÍ MI AMOR. TÚ NO HACES LIMPIEZA. ME CUESTA TRABAJO, ESE ES EL PROBLEMA. MUY BIEN. EXACTO. LOS ROLES ESTÁN INVERTIDOS. A ÉL LE CUESTA MENOS TRABAJO ENTONCES PUS QUÉ? PUES BUENO. QUE LO HAGA AL QUE LE GUSTA. VIVÍA SÓLO DESDE MUY CHIQUITO ENTONCES ESTOY ACOSTUMBRADO A LAVAR. COCINA RICO. SÍ COCINAMOS JUNTOS. NO LO VOY A PREGUNTAR A MAURICIO, TE PREGUNTO A TÍ. ¿CÓMO FUE EL CAMBIO DE ÉL DE REPENTE EN HACER UNA COMEDIA? SE LE HIZO FÁCIL? LE SALE MUY BIEN. PERO SE LE HIZO FÁCIL ESA TRANSICIÓN. ESO ESTUVO MUY FUERTE PORQUE NO HEMOS VISTO A MAURICIO HACIENDO COMEDIA EN DEMASIADOS AÑOS. MUCHÍSIMOS AÑOS. Y SÍ ES UNA COSA ESPECTACULAR. NAMÁS PARA QUE ME ENTIENDAS, MI PAPÁ LA VIÓ POR PRIMERA VEZ ANTIER QUE FUE LA PREMIERA EN LOS ÁNGELES. LA VIÓ POR PRIMERA VEZ, NO LA HABÍA VISTO Y SE QUEDÓ HELADO. ME DECÍA, WOW, ESTA PELÍCULA ESTÁ ESPECTACULAR, ESTÁ INCREÍBLE, DE VERDAD NO ME ESPERABA QUE SUBIERA TAN BUENA. ME LA PASÉ RIÉNDOME. Y MAURICIO SE MERECE UN PREMIO. BUENO, YA LO TIENE, YA LO TIENE. ALGUIEN LE TIENE QUE DAR UN PREMIO POR LO INCREÍBLE QUE ESTÁ HACIENDO COMEDIA Y ADEMÁS NUNCA HABÍA HECHO COMEDIA, ENTONCES ES EL DESCUBRIMIENTO DEL AÑO. MI RESPETO, HERMANO, MI RESPETO. JUSTAMENTE AHORA QUE ESTÁS EN ESTE PUNTO TAN FAMILIAR, YO CREO QUE LA PROPOSICIÓN DE LA PELÍCULA ES TAN ESTUPENDA DE ABRIR ESPACIO HACIA LA DIVERSIDAD Y TODO ESO, PERO SI VOSOTROS TUVIERAIS UN FAMILIAR, UN HIJO, QUE DE PRONTO SE TUVIERA QUE ENFRENTAR A ESA SITUACIÓN O CONOCER QUE TUVIERA QUE SALIR DEL CLÓSET O BAJARLE DOS RAYAS AL MACHISMO, LE RECOMIENDARÍA IR A VER LA PELÍCULA. SI, CLARO, ESTA ES UNA PELÍCULA DE CODAZO, ES COMO PARA IR CON LA FAMILIA, CON LOS AMIGOS, CON LA PAREJA Y MIRA, 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 MIRA COMO TE PONES, MIRA, YA SABES, COMO QUE SE PUEDEN IDENTIFICAR CON TODOS LOS PERSONAJES, SON SITUACIONES REALES, EL PERO YO LO RECOMIENDO MUCHÍSIMO PARA, PARA TODO TIPO DE, AHORA SÍ QUE PREFERENCIAS SEXUALES Y TODO. MIRRA, HAY UNA COSA QUE NOS ENCANTA DE PRONTO LA FAMILIA DERVEZ Y ES QUE SON UN BLOQUE, QUE SON SÚPER UNIDOS Y TÚ HACES PARTE DE ESTE BLOQUE HACE MUY POQUITO TIEMPO Y ME DOY CUENTA PRECISAMENTE POR LAS IMAGENES QUE VÍ DE LA PREMIER EN LOS ÁNGELES, QUE Eugenio ESTABA AL PIE DEL CAÑÓN, QUE ES LO MEJOR DE PORQUE PUEDE SER PARTE DE ESTA GRAN DINASTÍA, POR SUPUESTO, DE GRANDES ARTISTAS, Y QUE ES DE PRONTO LO MÁS DIFÍCIL PARA MAURICIO AUGMAN DE VIVIR DE PRONTO EN ESTA GRAN FAMILIA. PUS MIRA, YO LA VERDAD ES QUE YO CONOCÍ UNA MUJER MARAVILLOSA, LA TENGO A MI LADO Y ME SACÉ LA LOTERÍA. LA CONSECUENCIA FUE LA FAMILIA. LA CONSECUENCIA, NO. LA GANÓ. PORQUE ME RECIBIERON MUY BONITO, PERO DESDE Eugenio, ALESSANDRA, AITANA, QUE ES UN ANGELITO. POR EJEMPLO. POR REALMENTE CONVIVIMOS MUCHO COMO FAMILIA, ENTONCES ESE SABOR FAMILIAR SE AGRADECE MUCHÍSIMO Y DE VERDAD QUE ME HACEN SENTIR COMO PARTE DE Y ESO. Y ESTO SERÁ LA PREVOCA TAL VEZ DE VER A UN MAURICIO CHIQUITICO O UN AISLIN POR AHÍ, PRODUCTO DEL AMOR DE USTEDES. OJALÁ. OJALÁ QUE YA PRON, PRON. YA SE TARDÓ. LA CIGUEÑA YA ANDA PAPALOTEANDO PERO NO SUELTA. MI VIDA. YA MISMO, YA MISMO, YA MISMO. YO QUERÍA REALMENTE SABER PORQUE YA LLEVAN QUÉ TIEMPO CASADOS YA? UN AÑO. UN AÑO CASADOS. YA EMPIECAN A SALIR LAS MANÍAS. LAS COSITAS QUE USTEDES NO SAÍAN DE LUNA AL OTRO. LLEVAMOS MÁS DE TRES AÑOS JUNTOS. ENTONCES YA. ALGUNA MANÍA QUE ESTÁS DESCUBRIENDO AHORA DE MAURICIO O BICEVERSA, MAURICIO DE AISLIN. PUES NO. NO. SIGUEN ESCOLEANDO CON LA SEGUNA NIÑA. OYE PERO NO SIGUEN QUE NO HA SALIDO. CON LA MISMA NUTRICIÓN NO CAMBIAS DE PLATO. ESTO ERES CARNÍVORO Y ELLA VEGANA. NO. ESO SÍ CAMBIÓ, FÍJATE. BASTANTE. AHORA YA NO COME CARNE. Y ELLA SÍ. LA MISMA NUESTRA. SE ACABÓ EL SHOW. SE ACABÓ EL SHOW. SE ACABÓ EL SHOW. LA MISMA NUESTRA. SE ESTRENA OYE EN LOS ESTADOS UNIDOS. MIREN ESTO. POR PRIMERA VEZ ME PONGO UNA GORRE EN EL SHOW. Y ES POR ELLOS. MAURICIO OCCMAN, AISLIN DERVEST. ENSEÑA TU MISMA NUESTRA. SÍ. 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 2, centro, chao, pescado. Siempre la relación es muy buena. El que no sea exclusivo no quiere decir que no sea mi casa. Yo no soy exclusivo. Y yo, bueno, gracias a Dios, aunque tenía mi exclusividad, nunca viví de ella.